hola amigos cómo están espero que estén bien me llamo TheCapree48 y bienvenidos a mi canal el vídeo de hoy se trata de vamos a programar dos botones a un botón para el juego de king of fighters pero antes de comenzar el vídeo si eres nuevo aquí en mi canal bienvenidos y por favor suscríbete para más vídeos me da mucho gusto ayudarles con los emuladores los roms cómo configurarlos y cómo programarlos si necesitas ayuda un día manda un mensaje o déjame un comentario y haré mi mayor esfuerzo para ayudarte sobre suscríbete ya ok amigos pues vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es vamos a tener que agregar porque va a haber algunos de ustedes que no va a tener todos los botones ok entonces cuando le haces vamos a tener que girar la pantalla horizontalmente y la programamos aquí para que de vuelta y luego cuando lo acuesto se va así y estos son los botones extras porque el king of fighters no más usa cuatro botones ok y estos son los extras y estos son los que vamos a programar para para que se programen a dos botones pero antes de eso lo que vamos a hacer puede que ustedes no los tengan pero lo que vamos a hacer vamos a poner los extra 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 botones lo primero que tenemos que hacer vamos a ir a opciones vamos a ir a settings y vamos a ir a input vamos a ir a la primera opción que dice touch controllers y nos vamos a ir aquí al que dice este number of buttons ok muchos de ustedes lo van a tener aquí que es la primera opción que es auto auto eso quiere decir que cualquier botón perdón que cualquier juego que usen nomás dos botones cuando mandan a salir dos botones y usa cuatro pues cuatro y etcétera pero lo que vamos a hacer vamos a tener que hacerle aquí a buttons a todos los botones para que te salgan cuando pongas tu teléfono en cuando lo gire horizontalmente ok ya que hiciste eso vamos a voltear el botón vamos a ajustar el teléfono y vamos a ir al menú especial que tiene aquí man for joy y como sacar este menú vamos a ponerle al botón que dice coin dejas aplanado y luego le vas a aplanar al start ok te sale este menú nos vamos a ir a la primera opción que dice input general es la plana del botón b y vamos a escoger player one controls que es otra vez la plana salve ok ya que estemos aquí vamos a ir al botón uno de uno al seis esos son los que se van a usar pero como les digo king of fires 2002 no más usa cuatro botones el a b c y d y el e y el f esos son los que vamos a programar vamos a programar el e que sea el a y b para esquivar y el f es para cargar para que te salga ese modo max esa barrita que te da de 12 segundos algo así bueno lo primero que tenemos que hacer vamos a ir al botón 1 que es el botón a y el b es el que vas a usar más que es el que va es el botón para programar ok la plana es b y salen estas flechitas que quiere decir que puedes programar cualquier botón a al botón 1 pero lo que vamos a hacer antes de eso vamos a ponerle el botón excel que está acá arriba y que sale la palabra nada ahora vamos a planar el botón b otra vez para tenerlo con las flechitas para que sea para que se programe y lo que vamos a hacer primero es a planar el botón e ok ahora vamos a planar otra vez al botón b para programar y la vamos a planar al botón a porque en el botón 1 es donde va el botón a ahora y así se va a ver va a ser el botón e y el a ahora el b no vamos a hacer todavía vamos a seguir al botón c ok que es el botón 3 en esta otra vez la planas el botón b que salen las flechitas las a poner except acá arriba ya que te salga nada le pones ve otra vez para que salga el programa para programar y aquí lo vas a planar al botón f porque en el f es el que queremos que sea el nf queremos que sea el c y el b ok y en el le queremos que sea el a y el b bueno ya que tengas el f en el botón 3 vas a planar el botón b otra vez levantarle las flechitas y como es el botón 3 es el c la otra vez el c y así te va a quedar es ese c y el botón 1 es el e y el a nomás falta programar el botón b como el b va a ir en el e y en el f entonces tenemos que programar los dos botones estos dos botones estos dos botones el e y el f en el botón 2 con el b ok y todo lo que tenemos que hacer es vas a planar el botón b le va a salir las flechitas le va a poner except te sale none ahora las plana otra vez b sale para programar y lo que vamos a hacer es programar vamos a aplicarle aquí el botón e ok ahora otra vez la vas a poner la vas a planar al botón b te salen las flechitas para programar y ahora la vas a planar al botón f ok e o f ahora una vez más la semana al botón b para que salen las flechitas para programar y la vas a planar al botón b y ahí está y así es como se va a ver el botón 2 que es el botón b se va a ver con el e y el f porque el b es va a tener dos funciones va a estar en el botón e y va a estar en el f ok como el e va a ser a y b y el f va a ser el c y el b y por eso entonces te debe quedar así botón 1 es e a botón 2 debe quedar e f y b y el botón 3 debe quedar f y c y ya el depo se queda así ok ahora vamos a ver si está funcionando todo bien vamos a ponerle Excel, Excel, Excel y aquí ya estamos y lo que lo único que tenemos que hacer vamos a calar aplanarle al A y el B nomás para ver si está funcionando que el A y el B es para esquivar los ataques como miran si le aplanas aquí ahora cuando le aplanamos el botón E va a tener que hacer esa maroma tiene que esquivar entonces vamos a retratarle y le aplanamos una ahí está ya ven que si está funcionando si está funcionando entonces no le tienes que aplanar a un botón para esquivar ya no le tienes que aplanar el A y el B al mismo tiempo ahora vamos a ver si está funcionando el botón F cuando aplanamos el botón F va a ser como si estuvieras aplanando el botón C y el B que sale el modo Max que te da la barrita de 12 segundos y vamos a intentar comenzar ok ahorita no más voy a tener que llenar la barrita ahorita de un momento ya me lo llevo ahí 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 ahí está ok bueno vamos a llenarle dos para no más lo voy a intentar con el C y el B lo voy a aplanar al botón C y el B al mismo tiempo y no tiene que salir el el modo Max que la barrita de 12 segundos y luego lo voy a intentar con el botón F para que miren que si está funcionando ya me lo llevo ahí está ahora déjame aplanar el botón C y el B al mismo tiempo ahí está ya ves como miren ahora vamos a aplanar el botón F y también debe ser la misma función ahí está ahí está ahí está ya ves que le aplanamos el botón F y nos salió el modo Max que es la barrita de 12 segundos vamos a intentarlo una vez más por si no lo vieron ok deje aplanar el botón F como van a mirar acá echen un ojo al botón F ahí está está haciendo la maroma bueno amigos ese es el vídeo muchas gracias por ver por favor like, share, subscribe otra vez si eres nuevo por favor suscríbete para más vídeos y vamos a tratar de llegar a 4000 suscriptores para el fin de este año por favor si me puedes ayudar y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima muchas gracias no 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 la